Estoy solo todos los días Ya no creo que me recibas Es que es la voz, tontando No puedo ver Estoy solo No me digas Que ya menos me necesitas Entre cuando Contento Te puedo ver Dame amor Porque el silencio Me duele más Mi corazón Dame amor Porque te ayudo Me duele más Mi corazón Dame amor Porque te ayudo Me duele más, mi corazón Me duele más, porque el silencio Me duele más, mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal!